Luego de que LAS y los locatarios del Mercado 20 de Noviembre y del Mercado Benito Juárez fueron ubicados en las calles de Aldama, Miguel Cabrera y 20 de Noviembre, tras la remodelación de dichos establecimientos, las cámaras de MBM Televisión salieron a buscar la declaración de los comerciantes para preguntar cuáles son los resultados de sus ventas tras ser reubicadas a las afueras de los populares establecimientos. Al respecto, aseguraron que pese a los trabajos de construcción, sus ingresos financieros han sido favorables. Al principio sí un poco bajan, porque en realidad los clientes no los encontraban, pero ahorita pues ya la gente ya viene, los busca en donde estábamos, se ubicaron y sí, ahorita pues ya hay algo de venta. Aunque no en veces muy bien, pero porque como ya teníamos clientes entonces la gente sí le costó para encontrarlos, pero poco a poco las demás gentes ahí donde vendíamos les fue diciendo que de este lado vendíamos y ya fue llegando. Muy bien, gracias a Dios estamos vendiendo. No, no me han ubicado, pero sí hemos estado vendiendo, gracias a Dios, sí. Yo apenas me estoy acomodando porque no encontraba yo quien me hiciera mi casetita, pero primeramente Dios que nos va a ir bien. Yo creo que hay gente, si ustedes pueden ver en los puestos de la entrada, pues está llegando gente, si hay ventas pues, ¿no? Si no al 100%, al 80%, al 90%, por lo menos un 60%, 70%, creo yo que sí. En los puestos ya se puede observar la presencia de visitantes quienes se aventuran dentro del mercado para adquirir productos oriundos de la región. Es por ello que en las calles externas se han ocupado algunos carriles como estacionamiento. Esto para hacer más amena la estancia de los visitantes y evitar que se genere tráfico en la zona. Está fluida, tenemos en todo el cuadro de los mercados, tenemos policía vial, tenemos agentes trabajando para que la vialidad sea un poco más rápida, sea fluida. Tenemos un carril aquí para el estacionamiento del lado izquierdo y tolerancia del lado derecho, porque se paran así como vienen circulando, pues algunos les van levantando como si fueran taxis, van levantando sus cosas o vienen a levantar a una persona. Con imágenes de José Antonio Reyes e información de Vicky Ramírez, MBM Televisión.